El Economista Televisión Los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos esperan ofrecer al presidente electo Donald Trump un plan alternativo a su propuesta de construir un muro en la frontera con México, el primer desafío de legisladores de su propio partido a una de sus principales promesas de campaña. Asesores de los congresistas aseguraron que los legisladores quieren reunirse con el equipo del mandatario electo para discutir una opción menos costosa a su propuesta del muro. El plan incluiría más vallas y aumentar el personal en la frontera con agentes federales, muchos de los cuales pertenecen a los sindicatos que apoyaron a la candidatura de Trump, tal y como comentaron los asesores. Según la propuesta, en lugar de construir un muro de ladrillos y cemento, se instalarán filas dobles de vallas en algunas de las zonas de la frontera de 3.200 kilómetros de longitud. Un asesor republicano en la Cámara de Representantes y un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que una muralla no es una solución realista, ya que bloquearía la visibilidad de los agentes fronterizos y debería atravesar una orografía accidentada, masas de agua y terrenos privados. La inmigración fue un asunto central en la campaña de Trump que se centró en la preocupación de algunos votantes por los inmigrantes ilegales y la percepción de que se están quedando con empleos y presentan riesgos a la seguridad. Con información de agencias, El Economista Televisión. El Economista Televisión.